Bueno, nos dicen que ya estamos con Martín. Martín, adelante, te escuchamos. Ahora sí, Carla, escuche, Samuel, ¿cómo estás? Buenos días para todos, para ambos. ¿Cómo estás? Lo que estamos viendo son cinco ganadores que han venido desde una tienda principal, de la tienda Adidas, que es la marca de la camiseta de Sporting Cristal. Ellos no saben a dónde están dirigiéndose. Ellos están aquí en la Florida, saben que han llegado a la Florida nada más, pero no saben a qué parte van a ir. Lo cierto es que ellos son José Miguel, Marco, Joel, José Antonio y Martín. El tocayo, que ha sido uno de los afortunados para que se les presente a ellos como muestra de todo el universo de hinchas celestes, sean los primeros en tocar y tener al frente la camiseta, la nueva versión de la camiseta de Sporting Cristal, versión 2014. Nos vemos aquí en vivo con las imágenes de Juan Manuel Acosta desde la Florida con la presentación oficial de la camiseta de Sporting Cristal. Ahí los vemos, están vendados, no saben hasta qué espacio van a ir. Lo cierto es que ya está todo acomodado aquí para que se dé la presentación de la camiseta, que va a costar, atención, 179 soles. 179 soles y que la podrán tener ya a la venta, ya la pueden comprar, la pueden adquirir, desde hoy en las principales tiendas Adidas de todo el país. También hay que tener en cuenta que hubo una preventa hace unos días, se agotaron todas las que se pusieron en stock y eso hace que el interés crezca en el hincha de Sporting Cristal, que tendrá la oportunidad de tener a su equipo esta noche frente al MLEC sobre las 7 de la noche en el Estadio Nacional. Empieza la ceremonia ya de la presentación oficial, 5 hinchas que han ganado un concurso y tendrán la oportunidad de poder estar presenciando de manera directa como representante de toda la hinchada de Sporting Cristal en la camiseta versión 2014. Los nombres, José Miguel, Marco, Joel, José Antonio y Martín, los afortunados, que tendrán la oportunidad de poder ser los primeros en ver y tener en las manos la camiseta. Martín, ¿en qué consistió este concurso para que los hinchas puedan llegar a la floría y ser los grandes ganadores, supuestamente, de la camiseta nueva de Sporting Cristal? Consistió simplemente en decir por qué son hinchas de Sporting Cristal. Fue un concurso por el día de Facebook. Está hablando en estos momentos Rocío Ollanguren, Rocío Ollanguren, gerente de marketing de la marca. También habla el gerente de marketing. Martín, en todo caso, no logramos escucharla muy de cerca, pero, en todo caso, ¿cuáles fueron las respuestas, las ganadoras? Estamos haciendo este lanzamiento en equipo con Sporting Cristal. Digamos, la mecánica y el modo que hemos utilizado este año ha sido llevar a los hinchas este lanzamiento, tratar de estar lo más cerca que se pueda de ellos. Como son tantos, no hemos podido estar con todos y hemos hecho, a través de un concurso que estuvo dando vueltas por ahí en redes sociales, hemos seleccionado cinco, que son estos señores que están vendados y que van a recibir hoy día la camiseta de manos de alguien muy especial. Así que, nada, yo les agradezco por estar acá y, bueno, acompáñenos hoy día hasta después del partido de la noche de la raza celeste. ¿Qué consistió del concurso? Ha sido un concurso donde la gente ha tenido que participar, digamos, ha sido una mecánica bien interesante, un poco larga como para contártela ahora, pero, digamos, han sido más de mil personas las que han participado a este concurso, de las cuales cinco han quedado seleccionados. Lo cierto es que va a ser una sorpresa para ellos, porque no saben quiénes le van a entregar la camiseta. No lo saben, así es, tú lo has dicho bien. Correcto. Entonces, sigamos con la ceremonia. Así es, sigamos con la ceremonia. Ahora llama el gerente de marketing de la marca oficial que viste a Sporting Cristal a la sorpresa, a la gran sorpresa. Se llama Carlos, se llama Jorge, se llama Leandro, Irwin, Renzo, Samuel. ¿Usted ya sabe, adivina, de quiénes se tratan o no? Son cinco personajes ligados a esta versión 2014 de Sporting Cristal. Son cinco los ganadores, son cinco los que le van a entregar la camiseta oficial 2014 a estos chicos que representan. Sí, Samuel. ¿Puede ser un exjugador también o no? No, son... A ver, le digo, vamos a empezar a jugar, porque todo fue un concurso. La marca hizo un concurso, nosotros empezamos a jugar también, a hacer el concurso. Son cinco jugadores. Le repito los nombres. A ver. Los nombres, a ver, son Carlos, Jorge, Leandro, Irwin y Renzo. Estamos esperándolos para que ya se dé por completa esta presentación oficial de la camiseta de Sporting Cristal versión 2014. ¿Ustedes ya tienen quiénes son? ¿Samuel, Carlos? A ver, Samuel. Bueno, si el primero sería Carlos Lobatón, ¿no? Correcto. Un punto para usted, Samuel. El segundo nombre no lo voy a apuntar. ¿Cuál es el segundo nombre? Jorge. Jorge. Jorge Casulo. Jorge Casulo. Leandro. Leandro. Leguizamón. Leguizamón, claro, claro que sí. Irving Ávila y Renzo Redboreo. No. ¿A el último que lo apoyaste? No, es otro Renzo. Casulo. Renzo Cheput, perdón. Renzo Cheput, ahí está. Son los cinco jugadores que estarán en cualquier momento ya con nosotros para entregarle a estos cinco chicos. Repetimos los nombres de los ganadores. José Miguel, a ver si levanta la mano José Miguel. Ahí está José Miguel. Está Marco. ¿Dónde está Marco? Ahí está Marco. Está Joel también, que no es Joel, que está en el switcher. No, no es Joel, es otro Joel. Está José Antonio. ¿Dónde está José Antonio? Ahí está José Antonio. Y está Mitocayo. ¿Dónde está Martín? Ahí está Martín. Vamos a, justo vamos a, antes que vengan los protagonistas. Martín, a ver, cuéntale. Martín, ese es más grande que tú, ¿ah? Sí, sí, un poquito más grande, ¿no? Martín, hincha de cristal desde hace cuánto? Desde que tengo uso de razón, seis, cinco años. ¿Y por qué? Y me pregunta Carla Jarada, ¿por qué hincha de cristal? Porque somos una raza diferente, nos diferenciamos de más, no necesitamos mucha prensa, simplemente es un sentimiento que no se puede explicar, es algo que uno nace o lo tiene que sentir para poder explicarlo. Correcto, a ver. Uy, cuidado con los accidentes. El aire, el aire, el aire, juega una mala pasada. Pero vamos a hablar con José Miguel, a ver, José Miguel, hincha de cristal de hace cuánto? Desde que tenía cuatro o cinco años aproximadamente. Cuatro o cinco años, ¿y ahora cuántos años tienes? Veintidós. Veintidós. Imagínate. ¿Y hoy vas a acompañar al equipo en la presentación oficial ya? Sí, sí, claro, por supuesto, muy feliz por esto que está pasando, ¿no? O sea, de hecho que cualquier persona no, así nomás tiene esta oportunidad. ¿Y te esperabas, te esperabas todo esto, no? No, 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 justo ayer, pucha, de manera espontánea sucedió esto y yo no podía creerlo, ¿no? Ya te imaginarás. Correcto. José Antonio, hasta el costado, maestro, ¿le duele la cabeza o no? Más o menos. Un poco apretada la venda, Martín. Sí, y está apretada la venda, creo que no está corriendo la sangre por ahí, ¿no? No, sí, todavía llega, todavía llega. Ah, todavía llega. Sí sentí, sí sentí el gol. Correcto. Escúchame. ¿Tú esperabas todo esto o no? No, en verdad no, en verdad es una grata sorpresa para mí y para los amigos con los que hemos estado viniendo. ¿No te imaginas cuánta gente hay delante de ustedes? Espero que no sea mucha. ¿No? Sí. Espero que no sea mucha. ¿Saben en casa que estás por acá o no? No, ni en el trabajo, así que... Pero, uy, ya no, ya lo chequearon. Vendado estoy bien. Ah, correcto. Bueno, que siga vendado en todo caso, ¿no? Para que no lo reconozcan en el trabajo. Que siga vendado, que se vaya por atrás seguro, ¿no? Para que no lo reconozcan. A ver, acá está, por acá está Joel, ¿dónde está Joel? Joel está acá. Maestro, ¿usted qué pasa? ¿Está pensativo? Está triste. No. Ah, está triste, ¿no, Carla? ¿Dale la impresión que está triste o no? No, que estoy pensando en otras cosas. Está pensando en otras cosas. ¿Cómo hacer hoy para comprar la entrada, seguro, para ir a ver el partido contra Emelec? Sí. ¿Ah? ¿O todavía no tienen entrada? Sí, no sé. Acá nos dijeron que nos iban a dar. Ya puso la valla alta. Carla Samuel ha dicho que acá dice que le van a dar la... Dios aseguró, Dios aseguró. ¿Ya lo comprometió, ya? Sí, ya comprometió, ya hay que preguntarle a los directivos nada más del cuadro celeste. Vamos, estamos con Marco. ¿Cómo está, Marquito? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto, perfecto. ¿Usted vino hasta con la gorra? Claro, recontra hincha. ¿Sí? Claro. Y cuéntanos, ¿por qué ser hincha de cristal? Porque esta no es una imposición. Los hinchas de logo, los hinchas de alianza son hinchas de ese equipo por la familia. Acá nosotros somos hinchas de cristal por convicción, porque es el mejor equipo del Perú. Correcto, y ahí viene justo, viene la sorpresa, Carla Samuel, amigo de Canal N. Ahí viene la sorpresa. Hay que venir los jugadores con ellos, ¿no? Y con la nueva indumentaria de Sporting Cristal, ahí están los jugadores, Carlos Lobatón, Jorge Casulo, Renzo Cheput, Irving Ávila y Leandro Leguizamón. Se ponen detrás de cada de los chicos y hay una sorpresa especial. Estamos en vivo para Canal N. Carlos Lobatón un poco... Está contento, Carlos Lobatón. Ahí lo vemos a Renzo Cheput recuperado ya, Renzo, el pincel. Empieza ya a sacar las vendas a los chicos. El primero es Marco. Van a sacar la venda. Ahí está toda la prensa, se sorprende. Mira atrás y está Carlos Lobatón. Le entrega de manera oficial la camiseta, la nueva versión 2014. Ahora es el momento de Joel. Mira hacia atrás, ¿quién está? Renzo Cheput. Ahora, Mitocayo Martín. Le sacan la venda. Da las gracias, mira la prensa, lo ve a Irving Ávila, el ídolo. Le entrega la camiseta. Luego viene José Antonio. José Miguel da la vuelta y lo encuentra Jorge Casulo al piqui. Le da el abrazo respectivo. Y el último, el que le da la chamba. Hoy se queda sin trabajo, pero se lleva la camiseta de Leandro Leguizamón. Ahí está la nueva camiseta de Sporting Cristal. Nos piden retroceder un poquito. Ahí estamos, lo dejamos. A ver acá. Dice, la raza celeste. Es la nueva versión, la nueva camiseta de Sporting Cristal. Con los filos dorados. Las tres rayas doradas. Es la nueva versión, Samuel, Carla, de la camiseta de Sporting Cristal. Escucho, Samuel. Sí, Martín. ¿Los filos son dorados o de color amarillo fosforescente? No te copié, porque acá hay una... ¿Los ribetes son dorados o de color amarillo fosforescente? No, son dorados. Son dorados. Hay que hacer la salvedad. Son dorados. Y debajo del escudo oficial, que tiene las tres estrellas características, dice la raza celeste. Martín, ¿y cuál es la peculiaridad, digamos, o cuál es el avance en tecnología en estas camisetas? Porque justo lo comentábamos con Samuel empezando, antes de darte pase. Claro, ¿qué características especiales tiene esta camiseta? Las características especiales que tienen un sistema de... Para que expulse el sudor encima de las mangas. Hay como una especie de mallita. Y debajo de las axilas también. Es tecnología que maneja la marca AIDAS para que haya mayor oxigenación. También cuando se transpire. Entonces el cuerpo no se sienta tan pesado con una camiseta mojada. Y que pueda, pues, tener la mayor facilidad de poder seguir corriendo los jugadores, ¿no? Ok, Martín. Entonces el partido para esta noche frente a Sport MLEG. El campeón del fútbol ecuatoriano que viene de una gira prolongada. Hecho pretemporada en Argentina. Y después estuvo en un triangular con equipos uruguayos. ¿A qué hora es exactamente el compromiso de Sporting Cristal? Todo empieza a las 7 de la noche. La presentación oficial en el Estadio Nacional. Las entradas todavía se ponen a la... están en la venta. Se esperan 25 mil personas para que puedan apreciar al nuevo plantel 2014 de Sporting Cristal. Vamos a ver si podemos hacer algunas... Sí, Carla, te escucho. Martín, también es importante mencionar que va a haber un homenaje. ¿Cierto? Un homenaje a uno de los jugadores, creo que más carismáticos o más queridos del Estadio. Julio Andrade de Moura. Yuliño, 11 minutos, jugará con la camiseta 11 y será el homenajeado. 11 años, vistió la camiseta celeste. Estamos con Carlos Lobatón. Carlos, ¿cómo estás? Estamos en vivo, en directo para Canal N. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la nueva camiseta? Poniéndose la nueva piel, así que vamos a ver. ¿Te gustó? Sí, está linda, está hermosa. El dorado, los relleves, los cortes que tiene, el cambio de tela, es muy bonito. A comparación a la del año pasado, me da la impresión que a esta le gusta más. Bueno, no, tiene otro diseño, ¿no? Tiene otras cosas. Me parece que esta está un poquito más fresca y bueno, tú sabes que el doradito le resalta muy bonito. ¿No te hemos podido ver la alterna? La alterna también es bien bonita. Yo ya tuve la oportunidad de verla, es bien bonita y sé que a la gente le va a gustar. ¿Para qué está Sporting Cristal este año? Bueno, para lo de siempre, pelear bien arriba, tratar de ser protagonistas, que es lo que queremos. Correcto, Carlos, muchas gracias. Carlos Lobatón. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Martín, la última información, por favor. Sí, te escucho, Samuel. ¿Cuándo está la venta de la nueva camiseta de Sporting Cristal y cuál es el precio? Si puedes repetirlo. A partir de hoy, 179 soles en todas las tiendas de la marca oficial. Ok, Martín, muchas gracias. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Muy entretenida esta presentación, esta sorpresa para los cinco hinchas. 179 soles, imagínate. Una vez hablábamos de nueva tecnología y por qué era importante la camiseta. Bueno, Martín nos supo explicar muy bien todas las características de la camiseta. Pero al detalle. Al detalle. Al detalle. Como de ese.